agosto 2017 estamos haciendo remanterimiento al centro comunitario después de cinco años que nos cortaron el servicio de agua potable aquí por parte de cali en alcaldía de santiago de cali que va a dar abundancia y hoy estamos celebrando cinco años desde que nos cortaron el servicio de agua potable si lo de feliz cumpleaños seguimos resistiendo agosto 12 agosto 2017 son cinco años desde que la alcaldía de cali en cali le cortaron el servicio de agua potable a este bien fiscal conocido como centro de salud comunitario de la comuna 20 de brisa de mayo a pesar de todo este bien se mantiene operando y los corruptos no han podido acabarlo gracias al comité circo de la era en una lula de vida ciudadana y otras organizaciones sociales que apoyen este proceso desde el principio aquí está la escena pues y se le está haciendo mantenimiento a esto con recursos propios de la fundación nueva luz la fundación nueva no ha recogido un solo peso del estado ni de ninguna entidad son recursos de la familia gómez que tienen pues ese ente jurídico sinónimo de lucro que llama fundación nueva luz y son los que nos dan para la pintura para hacer pues aquí la comida para los compañeros que vienen a ayudar y hoy estamos celebrando cinco años de este centro de salud comunitario sin servicio de agua potable cursos de escena la sinfónica tambores de siloé diferentes cursos de escena que se dan acá peluquería peluquería confesiones y seguimos resistiendo acá en este espacio que es de la alcaldía y de cadena todo este edificio lleva cinco años sin el servicio de agua potable el servicio de agua potable y Amén.